Yo ando para en tampas seguido. ¿No te preguntó cuántos días tenía en tu casa? Sí, pero me hizo pendejo, yo no entendía. Lo bueno. Nomás entendía lo que me convenía. Hay que ser abusados, güey. Sí, porque si me pongo chale y plática, güey, olvídate. Y no, no me lo llevo. Pues güey. Este año sí, güey, mira, meternos al lado, güey. Chinga, ahora tenemos el puto mar aquí, güey. Y no ven ahí, güey. Es que la arena es bien buena por los pies, yo me dijeron. Estaba diciendo a una señora que su esposo, no te atapé la cola, güey. Su esposo que le dieron radiaciones igual que a mí. Y dice que tienen que caminar en la arena descalzo para que te salga todo el desmadre. Dije, yo ya con esas pinches cervezas y los pasaportes, la madre ya salió. Hasta necesito otra vez que me lleguen. No, ya, ya, ya. Mira esa, güey, mejor agarró vieja esa que tú, güey. Sí, güey, no sé qué pedo, güey. Mira, y le va agarrando la nalga. Le va agarrando las pinches nalgas, güey. Gacho. Cállate de puta, güey. Maldita vieja, güey. No pasa nada. Una viejita con agua, chichona. Ah, se siente rayada. Sí, ¿no? Es una pastillita azul. No. Le voy a buscar unas pastillas para que no se me pare el pito en las mañanas. ¿Ven a viajar? ¿Para que la juegas a la noche? No. Me hincha el garrote, güey. No pasa el minigordo, güey. Me hincha el tráfico por la playa, ¿no? No, mami, este güey no hay nada. ¿No? Entonces este puto debe andar buscando el parqueadero, güey. Este pendejo que estás esperando. ¡Muete! No te ves a parar, ándale. No te ves a parar, ándale. Sí, no te ves a parar. Va a dejarse unas cosas. Va a ser un pinche drama para los traileros. No caes así. En tus besos, acaricia los momentos, no pude dar más atrás, y me dejé llevar, deseando ser tu dueño, entregando por completo lo que jamás quisiera. Y me dejé llevar, deseando ser tu dueño, entregando por completo lo que jamás quisiera. Y me dejé llevar, deseando ser tu dueño, entregando por completo lo que jamás quisiera. Y me dejé llevar, deseando ser tu dueño, entregando por completo lo que jamás quisiera. Como bien lo decíamos ayer, Tomis Hernández, no sería la primera vez en la cual la madre, hija de las Pinal, o de la dinastia Pinal, se enredan con el mismo hombre. Recordemos el caso, Silvia Fasquel, Silvia Pinal, y Viridiana, las tres, se revolcaron con el mismo hombre hace décadas. ¿Por qué no estaba tan bueno, estaba tan rico? Pues, según Carmen Salinas, sí, muy potente. ¿Entiendes? Oye.